La nariz. No hay nadie en todo Ikeno Wo que no conozca la nariz de Senchi Naegu. Medirá unos 16 centímetros y es como un colgajo que desciende hasta más abajo del mentón. Es de grosor parejos desde comienzo a fin. En una palabra, una cosa larga con aspecto de embutido que le cae desde el centro de la cara. Naegu tiene más de 50 años y desde sus tiempos de novicio y aún encontrándose al frente de los seminarios de la corte, ha bebido constantemente preocupado por su nariz. Por cierto que simula la mayor indiferencia, no ya porque su condición de sacerdote, que aspira a la salvación de la tierra pura del oeste, le impida abstraerse en tales problemas, sino más bien porque le disgusta que los demás piensen que a él le preocupa. Naegu teme a la aparición de la palabra nariz en todas las conversaciones cotidianas. Existen dos razones para que Naegu le moleste su nariz. La primera de ellas, la gran incomodidad que le provoca su tamaño. Esto no le permitió comer nunca solo, pues la nariz se le hundía las comidas. Entonces Naegu hacía sentar mesa por medio a un discípulo, a quien le ordenaba sostener la nariz con una tablilla de unos 4 centímetros de ancho y 66 centímetros de largo mientras duraba la comida. Pero comer en esas condiciones no era tarea fácil, ni para uno ni para el otro. Cierta vez un ayudante que reemplazaba a ese discípulo estornudó, y al perder el pulso, la nariz que sostenía se precipitó dentro de la sopa de arroz. La noticia se propaló hasta llegar a Kioto. Pero no eran esas pequeñeces veces, la verdadera causa de pesar de Naegu, le mortificaba sentirse herido en su orgullo a causa de la nariz. La gente del pueblo opinaba que Naegu debía sentirse feliz, ya que al no poder casarse se beneficiaba como sacerdote. Pensaban que con esa nariz ninguna mujer aceptaría unirse a él. También se decía, maliciosamente, que él había decidido su vocación justamente a raíz de esa desgracia. Pero ni el mismísimo Naegu pensó jamás que el tomar los hábitos le aliviara esa preocupación. En Pero, la dignidad de Naegu no podía ser turbada por un hecho tan accesorio como podía ser el tomar una mujer. De ahí que tratara activamente o pasivamente de restaurar su orgullo malherido. En primer lugar, pensó en encontrar algún modo de que la nariz aparentara ser más corta. Cuando se encontraba solo, frente al espejo, estudiaba su cara detenidamente desde diversos ángulos. Otras veces, no satisfecho con cambiar de posiciones, ensayaba pacientemente apoyar la cara entre ambas manos o sostener con un dedo el centro del mentón. Pero lamentablemente no hubo una sola vez que la nariz se viera satisfactoriamente más corta de lo que era. Ocurría además que cuando más se empeñaba más larga se veía cada vez. Entonces guardaba el espejo y, suspirando hondamente, volvía descorazonado a la mesa de oraciones. Desde allí en adelante mantuvo fija su atención en la nariz de los demás. En el templo de Ikeno Wo funcionaba frecuentemente seminarios para los sacerdotes. En el interior del templo existen numerosas habitaciones destinadas a alojamiento y las salas de baños se habilitaban en forma permanente, de modo que allí el movimiento de sacerdotes era continuo. Neiku escrotaba pacientemente la cara de todos ellos con la esperanza de encontrar siquiera una persona que tuviera la nariz semejante a la suya. Nada le importaba los lujosos hábitos que vestían, sobre todo porque estaba habituado a verlos. Neiku no miraba a la gente, miraba las narices. Pero aunque las había aguileñas no encontraba ninguna como la suya y cada vez que comprobaba esto su mal humor iba creciendo. Si al hablar con alguien inconscientemente se tocaba el extremo de su enorme nariz y se le veía enrojecer de vergüenza a pesar de su edad, ello denunciaba su mal humor. Recurrió entonces a los textos budistas en busca de alguna hipertrofia, pero para desconsuelo de Neigu, Nala le decía si el famoso sacerdote japonés Nichiren o Sariputra, uno de los diez discípulos de Buda, habían tenido largas narices. Seguramente tanto Nagarjuna, el conocido filósofo budista del siglo II, como Bamei, otro ilustre sacerdote, tenían una nariz normal. Cuando Neigu supo que Ryugentoku, personaje legendario del país Shu de China, había tenido grandes orejas, pensó cuánto lo habría consolado si, en lugar de esas orejas, se hubiese tratado de la nariz. Pero no es de extrañar que, a pesar de estos lamentos, Neigu intentara en toda forma reducir el tamaño de su nariz. Hizo cuánto le fue dado hacer, desde beber una cocción de uñas de cuervo, hasta frotar la nariz con orina de ratón. Pero nada, la nariz seguía colgando lánguidamente. Hasta que un otoño, un discípulo enviado en una misión a Kioto, reveló que había aprendido de un médico su tratamiento para cortar narices. Sin embargo, Neigu, dando a entender que no le importaba tener esa nariz, se negó a poner en práctica el tratamiento de ese médico de origen chino, si bien, por otra parte, esperaba que el discípulo insistiera en ello, y a la hora de las comidas decía ante todos, intencionalmente, que no deseaba molestar al discípulo por semejante tontería. El discípulo, advirtiendo la maniobra, sintió más compasión que desagrado, y tal como Neigu lo esperaba, volvió a insistir para que enseñara el método. Naturalmente, Neigu accedió. El método era muy simple, y consistía en hervir la nariz y pisotearla después. El discípulo trajo del baño un balde de agua tan caliente que no podía introducirse en ella un dedo. Como había peligro de quemarse con el vapor, el discípulo abrió un agujero en una tabla redonda, y tapando con ella el balde, hizo a Neigu introducir su nariz en el orificio. La nariz no experimentó ninguna sensación al sumergirse en el agua caliente. Pasado un momento, dijo el discípulo. Creo que ya ha hervido. Neigu sonrió amargamente, oyendo solo esas palabras, nadie hubiera imaginado de lo que se estaba hirviendo era su nariz. Le picaba intensamente. El discípulo la recogió del balde y empezó a pisotear el promontorio humeante. Acostado y con la nariz sobre una tabla, Neigu observaba como los pies del discípulo subían y bajaban delante de sus ojos. Mirando la cabeza calva del maestro, aquel le decía de vez en cuando apesadumbrado, ¿no te duele? ¿Sabes? El médico me dijo que pisara con fuerza, pero ¿no te duele? En verdad no sentía ni el más mínimo dolor, puesto que le aliviaba la picazón en el lugar exacto. Al cabo de un momento, unos granitos empezaron a formarse en la nariz. Era como si hubiera asado un pájaro desplomado. Al ver esto, el discípulo dejó de pisar y dijo como si hablara consigo mismo. El médico dijo que había que sacar los granos con una pinza. Expresando en el rostro su disconformidad con el trato que le daba al discípulo, Neigu callaba. No dejaba de valorar la amabilidad de este, pero tampoco podía tolerar que se tratase su nariz como una cosa cualquiera. Como el paciente que duda de la eficacia de un tratamiento, Neigu miraba con desconfianza como el discípulo arrancaba los granos de su nariz. Al término de esta operación, el discípulo le anunció con cierto alivio. ¿Tendrás que hervirla de nuevo? La segunda vez comprobaron que se había cortado mucho más que antes. Acariciándola aún, Megu se miró avergonzado en el espejo que le tendía al discípulo. La nariz que antes llegaba hasta la mandíbula se había reducido hasta quedar solo a la altura del labio superior. Estaba naturalmente enrojecida a consecuencia del pisoteo. En adelante ya nadie podrá burlarse de mi nariz. El rostro reflejado en el espejo contemplaba satisfecho a Neigu. Pasó el resto del día con el temor de que la nariz recuperara su tamaño anterior. Mientras leía los sutras o durante las comidas, en fin, en todo momento, se tanteaba la nariz para poder desechar sus dudas. Pero la nariz se mantenía respetuosamente en su nuevo estado. Cuando despertó al día siguiente, de nuevo se llevó la mano en la nariz y comprobó que no había vuelto a sufrir ningún cambio. Neigu experimentó un alivio, una satisfacción, solo comparables a los que sentía cada vez que terminaba de copiar los sutras. Pero después de dos o tres días comprobó que algo extraño ocurría. Un conocido samurai, que de visita al templo lo había entrevistado, no había hecho otra cosa que mirar su nariz y, conteniendo la risa, apenas le había hablado. Y para colmo, el ayudante que había hecho caer la nariz dentro de la sopa de arroz al cruzarse con Neigu fuera del recinto de lectura había bajado la cabeza. Pero luego, sin poder contenerse más, se había reído abiertamente. Los practicantes que recibían de él alguna orden lo escuchaban ceremoniosamente, pero una vez que él se alejaba, rompían a raír. Esto no ocurrió ni una ni dos veces. Al principio Neigu lo interpretó como una consecuencia natural del cambio de su fisonomía. Pero esta explicación no era suficiente, aunque el motivo fuera ese, el modo de burlarse era diferente al de antes, cuando ostentaba su larga nariz. Si en Neigu la nariz corta resultaba más cómica que la anterior, esa era otra cuestión, al parecer había algo más que eso. Pero si antes no se reían tan abiertamente. Así cabilaba Neigu, dejando de leer el sutra e inclinando su cabeza calva. Contemplando la pintura de Samantha Blihadra, recordó su larga nariz de días atrás y se quedó meditando como aquel repudiado y desterrado que recuerda tristemente su glorioso pasado. Neigu no poseía, lamentablemente, la inteligencia suficiente para responder ese problema. En el hombre conviven dos sentimientos opuestos. No hay nadie, por ejemplo, que ante la desgracia del prójimo no sienta compasión. Pero si esa misma persona consigue superar esa desgracia ya no nos emociona mayormente. Exagerando, nos tienta hacerla caer de nuevo en su anterior estado. Y sin darnos cuenta sentimos cierta hostilidad hacia ella. Lo que Neigu sintió la actitud de todos ellos fue, aunque él no supiera con exactitud, precisamente ese egoísmo del observador ajeno ante la desgracia del prójimo. Día a día Neigu se volvía más irritable e irracible. Se enfadaba por cualquier insignificancia. El mismo discípulo que le había practicado la cura con la mejor voluntad empezó a decir que Neigu recibía el castigo de Buda. Lo que enfureció particularmente a Neigu fue que, cierto día, escuchó agudos ladridos y al asomarse para ver qué ocurría, se encontró con el ayudante persiguida a un perro de pelos largos con una tabla de unos 60 centímetros de largo gritando, ¡La nariz! ¡Te pagaré en la nariz! Neigu le arrebató el palo y le pegó la sidra al ayudante. Era la misma tabla que había servido antes para sostener su nariz cuando comía. Neigu lamentó lo sucedido y se arrepintió más que nunca de haber acortado su nariz. Una noche soplaba el viento y se escuchaba el tañido de la campana del templo. El anciano Neigu trataba de dormir, pero el frío que comenzaba a llegar se lo impedía. Daba vueltas en el lecho tratando de conciliar el sueño, cuando sintió una picazón en la nariz. Al pasarse la mano la notó algo hinchada e incluso afiebrada. Debo haber enfermado por el tratamiento. En la actitud de elevar una ofrenda, ceremoniosamente sujetó la nariz con ambas manos. A la mañana siguiente, al levantarse temprano como de costumbre, vio el jardín del templo cubierto por las hojas muertas de las breneas y los castaños, caídas en la noche anterior. El jardín brillaba como si fuera de oro por las hojas amarillentas. El sol empezaba a asomarse. Neigu salió a la galería que daba al jardín y aspiró profundamente. En ese momento sintió retomar una sensación que había estado a punto de olvidar. Instintivamente se llevó las manos en la nariz. Era la nariz de antes, con sus 16 centímetros. Neigu volvió a sentirse tan lleno de júbilo como cuando comprobó su reducción. Desde ahora nadie volverá a buldarse de mí. Así murmuró para sí mismo, haciendo oscilar con delicia la larga nariz en una brisa matinal de otoño.